Ya llegó la calipiedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me asusta el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero No me asusta el muerto ni me grita el cantinero Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se lo doy con alegría Para que nunca se olviden este albañil algún día Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Aquí se apagó el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Para hacer gasto al barril los seis días de la semana